¡Suscríbete al canal! ¡Pues para que les guste Spiderman! ¡Lleva años haciéndolo! ¡Es la única explicación lógica a la horda de fans que tiene esta amenaza! ¡Atención, agentes en Rose Bay! ¡Vamos a darle emoción! ¡Cuánta belleza! En persecución de los fugitivos ¡Mira Spiderman! ¡Y dadnoslo de encima! ¡Oh! ¡Silver Sable compra a estos tíos a granel! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo perdáis! ¡La ciudad es un poquito más segura! ¡Buen trabajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yuri, diría que un grupo de presos fugados se ha agenciado un montón de armas de las cordas Lo último que necesitamos es un tiroteo masivo en un barrio residencial ¿Puedes ocuparte de ello de forma discreta? No sé si podré hacerlo sin jaleo, pero creo que puede evitar un tiroteo Aunque seguro que lo pringo todo desde las arañas Me vale Buena suerte Si les echamos el guante podremos salir volando de la isla ¡No me levantó! ¡Vamos! ¡Revántate! ¿Qué es eso? ¡Eso era un duerme, la mona! ¿No lo has visto? ¡Vaya en el pez literal! ¡Es un río! ¡Pero de aquí no sé! ¡No te librarás de ésta! ¡A tu mierda! ¡Te daré lo tuyo! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Darejo como monja de suavidad! ¡Recuerzos! ¡Acaban de salir de la balsa y ya se mueren por volver! ¡No! 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 ¡Más mierda! ¡No te agaches! ¡Refuerzos! A ver, tíos, esto no os va a ayudar en la vista de la condicional! ¡Vamos, arrolladle! Spider-Man, recibo informes de disparos Puedo confirmarlo, pero no le pegan a nadie Que no decaiga la cosa Como soy el único a por el que van, me parece fétil ¡A por el vista! ¡Me permita un buen ángulo! ¡Chúpate! ¿No es triste que los criminales tengan más amigos fieles que yo? ¡No es tan duro! ¡Aguanta! ¡Granada! ¡Máquina! ¡Lo tengo! ¡Granada afuera! ¡Están rebotando el chat de huevos! Por una vez, me gustaría que la gente que se apunta a una pelea estuviese de mi parte ¡O que fuesen neutrales! ¡Yo qué sé! ¡No! ¡Estás acabado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Despídete! ¡Agataos! ¡Granada! ¡No es tan duro! ¡Voy a hacerle un vencero! ¡Vamos! ¡No dejéis que nos gane! ¡Está en el aire! ¡A por al! ¡Granada afuera! ¡Te daré lo tuyo! ¡Voy a partirte en dos! ¡Déjalo! ¡Granada afuera! ¡Granada afuera! ¡Granada afuera! ¡Granada afuera! ¡Granada afuera! Capitana, los presos y sus armas están empaquetados y esperando Gracias, no podíamos reducirlos sin provocar daños Espero que los residentes te estén agradecidos Buenas noticias, hemos recogido a un preso de Riker que dice que han dejado de montar bases ¿A qué ha venido eso? Tú, han decidido que las bases los exponían demasiado Han vuelto a darse a la fuga en grupos más pequeños Ir a por ellos cuando están separados lleva más tiempo, pero es más seguro Sobre todo para Nueva York Eso es, bien hecho ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Más trabajo para el Spiderman! ¡Quiere quitarles el puesto a nuestros bravos agentes! Aquí, control de Sable. ¿Cuál es la situación en Colombia? Blitzado, Kilo, iniciando patrullas. Atención, Spiderman. Espíritas mal avisado, esperamos órdenes. Desplegando munición pesada. ¡Está aquí! ¡Acciones de máximo! ¿Ten lo limpio? ¡Retarizado! ¡Ten lo limpio de la suda! ¡Armas pequeñas! ¡Guante suela! Vale, estoy alardeando. ¡Oh, qué alegría! ¡Más agentes de Sable! ¡Suscríbete! ¡Por detrás! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No puede ser! ¡Estás aquí! ¡No puede ser! ¡Suscríbete! ¡Atención! ¡Una víctima de secuestro! ¿Qué? ¡Lo sé! ¡Vaya forma de subir en dictón! ¿A qué es telegénica? ¿Atrapada? ¿Indefensa? ¿Murirá de hambre? ¿Se ahogará? ¡No hay tiempo que perder! ¡Intendente mira! ¡Tachán! ¡Qué giro más chungo! Está de atar, pero debo seguirle al juego. Ahí está el siguiente código de barras. ¡Este no va a ser tan fácil! ¡Lo tengo! ¡Caray! ¡Menudos fans! Algunos acabáis de llegar a la retransmisión y otros salís en ella con Spidey. ¡Sí! ¡Scríbete! ¿Se le ha ido la olla a todo el mundo? Mientras disfrutamos de la escena de acción, os leo unos mensajes de los coleguillas. ¡Malotes dice! ¡Te quiero, Skrubol! ¡Tu canal me ayudó a seguir cuando estaba en la antena! ¡Ja, ja! ¡Fancy Dan dice! ¡Me partí con la broma a J. Jonah Jameson con el pastel! ¡Y yo, Fancy Dan, y yo! ¡Qué mal, chavales! Tendréis que volver al reto de la canela. Lo siento, Spidey. No es culpa mía si mis fans saltan al ruedo. Son apasionados. ¡Hastag superbajos! ¿Acabas de decir hashtag en voz alta? Eso es casi peor que el secuestro. La foto al código debería haberte pasado las coordenadas de la siguiente ubicación. ¡Date prisa! Nuestra amiga está triste y sola. Ahí está el otro código, dividido entre dos edificios. Tendré que ser cuidadoso. ¡Listo! Vale, esto no es oficial. Pero me han dicho que algunos fans han decidido darte un paquete de cuidados. Creo que quieren decir que eres la bomba. Será mejor que las recojas rápido o alguien podría hacerte daño. ¡Batacú! ¡Batacú! ¡Tic-tac! ¡Tic-tac! Y mis menciones también lo están petando Muy bien, has conseguido tomar una foto Con esta obtendrás el GPS de nuestra víctima Será mejor que la salves antes de que los fans se aburran Porque en este mundillo el aburrimiento es la muerte La dirección no está lejos, rápido Hay cámaras por todas partes, aquí es ¿Puedes oírme? Espera, voy a arrancar la puerta Dios mío, Spiderman, no sé cómo agradecerte Los cinco millones de likes que he conseguido ¡Scribble! ¡Lo sé, lo sé! Deberías ver la cara que han puesto tus cosas de los ojos ¡Anda, mira! ¡Más seguidores! ¡Scribble! ¡Sácanos en tu canal! Oficialmente esto está mal Pues diles que pare ¡Con los paneros, besos! ¡¿Qué hacemos?! ¡Basta de jueguecitos! ¡Qué hacemos! ¡OR tilo! ¡Sácanos en tu canal! ¡Lol! ¿Y de qué me vas a acusar, si no he hecho nada? ¡Ha sido cosa de mis fans! Tienes razón, va a ser difícil acusarla de algo. Oh, para ser un héroe arácnido, empiezo a odiar la red. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!